Bueno, tenemos un poquito de miedo, pero como ahorita pues ya logramos la vacuna, pues estamos contentos, sí, estamos contentos ahorita, porque ya alcanzamos uno, todavía le falta el segundo me dicen. Es bueno, es bien de todos, porque es bien de todos, porque si no se cuida a uno de mayor, pues los demás, ¿qué será? Pues hay que cuidarse también, tener cuidado porque las enfermedades no avisan, de repente llegan y llegan. Gracias. 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 Gracias.